Bueno, entonces la idea, el grupo, este es el icono que usamos en el grupo, en las páginas web y estas cosas, y que simboliza un poco lo que queremos. Somos 17 universidades en Europa y en América, pues aquí algunos han tenido que saltar de América, anoche en una sidrería, aparte del jet lag iban con bastante cansancio y tal, pero para nosotros es realmente algo bonito y merecía la pena hacer el esfuerzo. El icono que usamos es, entre todos podemos tirar del cañón, nos relaciona el cañón porque es el icono que nos une, pero también es el que de alguna manera está en el tema. ¿Por qué? Muy brevemente, imagínense un mundo hoy en el que el Estado se gasta el 80%, el 80%, el Estado más avanzado del mundo, se gasta el 80% en la guerra. Imagínense, cogen todas las pensiones, cogen toda esa educación y lo vamos a meter en gasto militar. Salíamos a las calles al minuto uno, ¿no? Bueno, pues ese mundo existió y ese mundo era real, y ese mundo no era España, no era Holanda, eran todos y daba igual que fuera Inglaterra. Claro, entonces para nosotros, si el 80% de todo el gasto del Estado, de todas las rentas, va a lo militar, oye, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se movilizan eso? Si tú entiendes eso y comparas países, pues puedes entender una forma diferente o puedes aplicar una óptica diferente a la historia. Entonces, nuestro objetivo, en dos palabras, es cómo cada Estado moviliza los recursos para gastar ese 80%. Entonces, ¿qué miramos? ¿La guerra? ¿La batalla? No. Lo que miramos es cómo se gestiona. Y entre los recursos que se gestiona está la madera, porque es fundamental. Y aquí es un poco… Entonces, nosotros, bueno, hemos estado… Este fue mi último trabajo en el que planteamos… Yo lo planteo… A ver, lo que van a ver aquí es la madera desde un punto de vista muy diferente. Entonces, yo no voy a hablar de corta, ni voy a hablar de si es el menguante cuando se corta o se arrastra tanto. Sé que existe. O otro hablará de… Yo voy a hablar de cómo el Estado se relaciona con los individuos para conseguir esas maderas. Entonces, aquí estuve planteando una serie de problemas en torno a cómo eso se articula a partir de la relación Estado-individuo. A mí, lo que me interesa es esto. Cómo hay un individuo que, de alguna manera, hace que eso… Cuando digo individuo, digo el ayuntamiento de rentería, la fábrica de anclas de… Eso es un individuo. O cuando digo el comerciante de… Es otro individuo. Entonces, hemos trabajado ya en muchos productos. Víveres, vestuario, cañones… No habíamos trabajado tanto sobre madera. Entonces, uno de los objetivos es trabajar sobre madera. Vamos a ver, si ya nos centramos en madera… Entonces, el problema… Hay muchos problemas en torno a esta relación Estado-individuo. Pero, simplificándolo mucho, y son tres problemas que se cruzan entre ellos y que van a estar prácticamente… Yo creo que todos estos días vamos a estar hablando. Uno es cuánto tienes y cuánto demandas. Habrá épocas de mucho, épocas de menos. En mi caso, habrá dos productos que habrá que prestarle especial atención, que es arboladura y tablazón. Luego, tenemos una enorme cantidad de problemas relacionados con… La madera, fundamentalmente, es un problema de distribución. Es un problema de llevar de un sitio a otro, porque lo más caro no es cortarla ni prepararla. Lo más caro es transportarla. Y luego hay un problema político. Político es de autoridad, de jurisdicción, de quién es la madera, cómo se gestiona la madera, todo este tema. Todos estos tres elementos están tan relacionados que es imposible abordarlo. Le pongo un ejemplo y lo vemos. Normalmente, hemos abordado la madera diciendo, tengo más medioambientalmente. Es decir, les pongo un ejemplo. 1766, la compañía de Caracas se va a encargar de sacar madera de Guibuzcoa, de Navarra, incluso de Aragón, en una enorme cantidad durante cuatro años. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, pues que se ha agotado la madera de la montaña de Cantabria y se han desplazado. Ya está. Cuando tú ves la relación política, te encuentras que hay otra cosa, un dato, un dato tan pequeño o tan grande como el Estado habla con la compañía, o la compañía mejor habló con el Estado y le dijo, te saco toda la madera, te la coloco en ferrol y no te voy a pagar un duro, sino que me lo voy a cobrar con los derechos que yo te tengo que pagar en Cádiz por todo lo que importo y no te voy a pagar. Entonces tú me abres una cuenta y tal. El Estado dice, ostras, lo que tú quieras. Quito todos los contratos con todos los demás y a partir de este momento es Guibuzcoa, es Navarra y es la compañía de Caracas. ¿Eso es política o es medioambiental el problema? Esto es lo que vemos nosotros y a lo que nos dedicamos. Y ya pues entrando, bueno, es un barco, es de madera y por tanto hay que cubrirlo por todos sitios. Los barcos se hacen de mil tipos de madera y esto es algo que nos va a estar continuamente presente desde el momento en el que una idea que hay que tener, pero desde el minuto uno, es que en los territorios de la monarquía española hay madera suficiente para todas las necesidades del barco que vayamos a tener. Se puede. El hecho de que en un momento dado tú importes madera no tiene por qué ser exclusivamente en términos medioambientales de no tengo. Puede haber otro problema. Puedo tener la madera, pero me cuesta mucho arrastrarla, me cuesta mucho llevarla. Es un problema entonces económico de distribución. O no me interesa porque choco jurisdiccionalmente con algo. Me sale más rentable comprarla allí. ¿Entendéis? Para todo tenemos. En España no hay problemas, o no digamos nada en América. O sea, tenemos una enorme cantidad y podemos hacerlo. Hacer un buque durante el 18 es muy complejo, pero a la vez está muy mecanizado. O sea, se puede hacer. Se puede hacer en cualquier sitio, en Filipinas, en cualquier lado prácticamente tenemos margen para hacerlo. Porque el sistema básicamente no ha cambiado. Es decir, grandes perchas en cualquier orilla, el sistema más. El problema está aquí. No hay que hacer uno. Es que ahora hay que hacer muchos. Entonces, este es el verdadero problema. La cantidad. Y esto es lo que hace que todo se distorsiona. Como el problema de esa multitud de maderas que están por ahí, al final cuando es mucha cantidad lo tienes que sistematizar de alguna manera. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? En España sabemos perfectamente y a lo largo del 18 se va a cuantificar cualquier monte. Se sabe hasta cuántos pinos hay en Jerez, en el monte de Jerez. Hay exactamente 262.325. Es decir, no es un problema de... Tú eres consciente de todo lo que hay y lo que puedes movilizar. Pero, ¿por qué no movilizas esos 262.000 pinos y en cambio te vas a comprarlos a Riga o a San Petersburgo? Eso tiene que explicarse de alguna manera, ¿no? No es un problema solo y exclusivamente de tener. Hay mapas de todo tipo. Tú eres capaz de controlar. Es decir, hay un control realmente eficaz o se va a avanzar en esa dirección a la hora de cuantificar. Y al final, bueno, pues vas al bosque y cortas y haces todas las tareas cuando puedes o si no, te vas fuera. Cuando vas al bosque, lo tienes perfectamente claro que es lo que vas a cortar. Estoy hablando del conjunto del 18. Obviamente, cambiaríamos y vamos a principio o a final, ¿no? Pero a lo largo del 18 se va haciendo, pues, sistematizando moldes de todo. Sabemos hacer prácticamente de todo. Pero hay un problema. Esto lo tenemos por todos sitios, ¿no? El detalle fino cuando llegue a la arsenal. Es decir, el proceso está bastante... Lo tienen claro. Pero hay un problema que es muy difícil de resolver. Bueno, hay dos problemas y con esto ya vamos entrando en lo que os decía el primer punto. Uno es la arboladura. La arboladura, pero el problema de la arboladura es la altura de la arboladura. Esta arboladura que da hasta en la quilla, el problema es el tamaño. Estamos hablando de 40-50 metros. 40-50 metros es una cantidad enorme. Si ponemos el pupi ahí, cuando venga la fragata y la pongamos, pensar que estamos viendo solo la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues, es algo realmente importante. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, pues, palo lo parten en tres trozos, mastelero, escuanete. Y entonces, esto es la única manera. ¿Por qué? Porque es que en la naturaleza los hay. Hay de ese tamaño, pero es que prácticamente es incobernable. Entonces, la única manera es hacerlo flexible, hacerlo por trozos. Y esto te permite, de alguna manera, pues, llegar hasta esas alturas para meter velame, ¿no? Entonces, eso o ir haciéndolo por partes. El ir haciéndolo por partes, una arboladura de ensambladura, es lo que va a ir imponiéndose a medida que vaya avanzando el siglo XVIII. Es decir, por trozos, porque es que no hay manera de conseguir grandes pinos. Es decir, a verlos haylo, pero también hay una solución, y es compartimentarlo, partirlo y demás. El árbol normal, el que se va a contratar para comprar, tiene este tamaño. En comparación con un individuo, sería esto. Estamos hablando de, esto se mide, todos son medidas antropométricas, un palmo, un pie, un codo, una braza. Entonces, ese es el sistema, ¿no? Entonces, estamos hablando de árboles de 20, 25 metros, cuando un individuo de un metro setenta, ¿no? Entonces, son realmente, con unos grosores de dos y pico, que el diámetro es un metro y medio. Es decir, estamos hablando de, realmente, conseguir esto no es fácil. Los más grandes que se van a conseguir en España, que va a comprar la Armada Española, vienen de Cataluña. Los más altos y más gordos, más anchos, más gruesos, vienen de Cataluña. Hay en Cataluña suficientes para tener, ¿no? Estaríamos otra vez ahí, cada vez que vayan a Guggenheim, se acordarán, por lo menos de mí, de decir, pues es el doble de lo que estoy viendo aquí, ¿no? Y luego, tienen que ser maderas lo suficientemente robustas, pero a la vez flexibles, como para aguantar, pues, pesos de este tipo. O sea, todo una, pues, veinte, treinta personas arriba. Pesos importantes, porque va a suponer muchas maniobras, meter cañones, todo esto hay que soportarlo con esto. Entonces, es decir, no vale cualquier madera y esa madera tiene que estar tratada y trabajada. Y luego, conservada. Siempre ponemos a los barcos con la arboladura. La forma normal de ver un barco es así, es decir, llegas al puerto y es tan valiosa la arboladura que lo primero que haces es que la sacas. Entonces, está normalmente así, incluso con unas telas enormes, alquitranadas, para evitar lluvias y tal, pero esta es la forma normal en la que estaban los buques, pues, se pasaban años sin la arboladura. Entonces, estaríamos asistiendo. Primer problema, la arboladura. Tenemos que conseguir esto. Segundo problema importante, esto. Estos cortes, estas tablas. Esto es tremendamente complejo. No va a haber experimentos de sierra mecánica, incluso a final del siglo, con agua, de vapor. O sea, hay toda una historia de la serrería detrás, ¿no? Pero hacer esto es muy complejo. Y el problema no es hacerlo, porque es pasar de aquí a aquí. Esto es cuestión de tiempo y alguien lo sabe hacer. Y hay una tecnología… El problema es esto, es que vamos a necesitar cientos de miles de tablas. ¿Y por qué tantas tablas? Porque el buque es lo que el tablazón se utiliza para los forros, para todo el interior, sobre todo porque estás continuamente reponiendo, estás cambiando. Pegarle fuego al barco no es pegarlo y quemarlo, es limpiarlo. Entonces, tienes que reponer… O sea, necesitas miles y miles y miles de tablas. ¿Las puedes conseguir? Sí, pero las tienes que trabajar y las tienes que almacenar. Tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, se puede hacer. Este es el sistema, ¿eh? No hay otro. Esta es más de… O sea, que se puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, pues saben perfectamente cómo hacerlo y lo hacen en los arsenales. Fijaros aquí. Estamos hablando de tablas que pueden tener un… Bueno, a ver, un centímetro y ya iba a decir pulgadas o un centímetro, dos centímetros y de largos. Es decir, es un problema. Claro, si hay alguien en el mundo que te lo proporciona, pues esto es más barato al final. Entonces, arboladura y tal no es un problema que no tengas, es un problema que te está condicionando claramente, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, podemos cortarlos, pero esto nos genera un problema. Es decir, imagínense lo que es cortar esto. Yo no quiero ni pensar qué pasa cuando ocurra aquí. Supongo que le darán la vuelta, pero no he sabido encontrar dónde está la lógica de me voy, me voy, me voy, pero bueno, supongo que lo hacían y conseguirían hacerlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema aquí, en la demanda. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? ¿Cómo, en la monarquía española y pensando en España en concreto, cómo consiguió que se articulara la demanda de tal manera que toda esa arboladura pudiera venir de un sitio o de otro? Normalmente hemos dicho, bueno, está el Báltico, en el Báltico, ¿qué pasa en el Báltico? ¿Tienen árboles? Sí, como en España, pero por un sistema medio feudal se puede sacar a un precio bastante inferior, la mano de obra es más barata y entonces puedes hacer muchas más tablas a un precio más barato y la arboladura tienes unos árboles, no más grandes que los de Cataluña o los que pueda haber en Andalucía, los pinos de Andalucía. Son pinos, no estamos hablando de otra cosa, no son una marca especial, un tipo especial, no, son pinos. ¿Qué pasa? Ese Báltico ha estado desde la Edad Media, ¿por qué en un momento dado todo esto viene? Lo hemos explicado medioambientalmente, el bosque español se ha agotado, esto los ingleses lo han superado, los bosques no se agotan, se agotan, se agotan puntualmente, pero a una escala de país no es un problema, es un problema de que tú hagas cuentas políticas de que te interesa una cosa u otra, ahí es donde está el problema. Entonces, en el caso español, ¿cómo explicamos, cómo relacionamos esa demanda interior y esa gestión con el entrar a comprar en el Báltico? Ese es el objetivo de explicar estos dos elementos. España va a comprar en Italia, va a comprar en Marruecos, va a través de América, es decir, hay muchos. Nos vamos a centrar solo en el caso de, porque es el más político, los otros son puntuales, hay que hacer unos barcos en Cartagena, pues se contrata al constructor y la importación de madera que viene de Italia. En Marruecos viene porque hay que hacer unas lanchas torpederas y no sé qué, cañoneras, uy, torpederas, cañoneras y tal, bueno, este tipo de cosas, pero en el Báltico se escala. Bueno, ¿cómo lo explicamos eso? Bien, el mapa de actividades militares sería este. Volveremos, pero bueno, básicamente lo tenemos, prácticamente en toda España vamos a tener algo que nos permita de alguna manera activar esto y esto es importante, ahora volveremos. ¿Cuál es la solución inmediata? Es una solución, es decir, necesito arboladura y tablazón. ¿Cómo? La solución siempre es la proximidad, donde haya algo que me permita cortarlo y sobre todo reducir el tiempo. Esta ilustración es curiosa porque lo tiene todo, tiene desde guardar los mástiles ahí hasta el transporte, hasta eso, y el mar cerca, es decir, la proximidad. La solución siempre es la proximidad. El problema de la proximidad es, anda, ¿y por qué no? Bueno, bueno, pues yo sin un gráfico muero. Ostras, ¿qué pasa aquí? Ostras, ¿en serio? ¿Está pasando esto? Pues buenas tardes. Lo siguiente en el programa. Bueno, os lo cuento con las manos. Vamos a ver, coste final. Aquí, teóricamente, lo que tiene que venir es, coste de comprarlo, un real. ¿Por qué? Porque el Estado decidió, a partir de la ordenanza del 48, que el precio es un euro. El corte del codo cúbico es un euro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso ha distorsionado todo el mercado, porque a partir de ahí el mundo real irá por otro lado. Bueno, pero entonces, yo al propietario le doy un euro, pero el resto, el arrastre y los fletes, es lo que más. De 50 euros, el grueso es el arrastre y sobre todo los fletes. Por lo tanto, el problema no es el coste de la madera. El problema es, como podéis imaginar, el problema es la distribución. En segundo lugar, os ponía este, porque es muy interesante, que es mástiles, aquí también se puede ver, mástiles llevados desde Tortosa hasta cada uno de los puertos de España. En este momento, no es solo Cartagena, sino Almería, todo. Se contrata, 1.703. Y entonces, el incremento desde Tortosa hasta Santander es del 50% del precio final. 50%. Es decir, la distribución de eso es tan compleja, tan cara, que se lo tienen que pensar. Entonces, ante esa tesitura, los hago aquí y los hago lo más cerca del árbol. No me lo traigas de aquí. Llevármelo de Tortosa hasta Santander es tan caro como traerlo del Báltico aquí. Entonces, hay un problema real en el que, ¡ay, esto me mata! Esto no se hace así. Bueno, entonces, espero que las siguientes se vean. Ah, bueno, pues, sí, lo que no sé es… Bueno, venga. Entonces, lo vamos a ver en dos secuencias, ¿vale? Una primera, la primera mitad, y luego la segunda mitad. En la primera mitad, es decir, cómo se articuló la oferta para que el Estado, en un momento dado, decida que es el Báltico la mejor opción, ¿vale? Es decir, de lo que se trata es, ¿por qué no has salido al Báltico desde el minuto uno? ¿Y quién te ha ofrecido a ti esto? Es decir, ¿cómo se articula? Bueno, curiosamente, la iniciativa la tienen los holandeses de eso. ¿Y por qué los holandeses? Bueno, hay flechas. ¡Eh! Hay esperanza. Bien, hay esperanza. Bueno, voy rápido para que las podáis ver todas. Entonces, la idea es, Daniel Banende, oferta desde Tortosa, y por primera vez en la historia de España, un suministro para toda España. A finales del XVII, principio del XVIII, la idea es, yo lo cojo, ¿qué arboladura y qué tablazón va a utilizar? Básicamente del Pirineo y de Tortosa, sería básicamente. Las condiciones que pone de medidas son más exigentes, más altas y más gruesos, la arboladura, que lo que luego va a aparecer en el XVIII. O sea, que no es un problema de tamaño, es un problema realmente que hay abundancia. Pero, ¿por qué eres capaz de ofertar esto? ¿Por qué nadie antes lo ha hecho? Por una sencilla razón. En cada uno va a poner un precio, porque la distancia él la tiene que cobrar. Bueno, tiene que ver con esto. No tiene que ver con el mundo de la madera, tiene que ver con el mundo de los transportes de Holanda. Es que Holanda está entrando desde mediados del XVII con mucha fuerza en el Mediterráneo. Entonces, está haciendo esto, porque su objetivo no es el Mediterráneo, su objetivo es ir a América. Entonces, claro, cuando hace esto, ¿de qué dispone? De buques que tienen problemas de fletes. Tienen que cargarlos. Entonces, hay un holandés que dice, oye, ya que estoy moviendo barcos por aquí, ¿por qué no le ofrezco a la marina esta arboladura? Bueno, primer elemento. Son los holandeses los que ponen encima de la mesa. No ha aparecido la Real Armada todavía, pero ya está apareciendo la posibilidad de traer de Tortosa este elemento. Bien, pero ocurre una cosa. Hay un cambio de siglo y hay una nueva dinastía y en contra de toda la lógica no son los franceses los que van a controlar, sino hay una nacionalización. Desde 1700 a 1720 se arrasa con todos los extranjeros y todos los contratos del Estado, todos son con españoles o americanos. Hay una auténtica nacionalización. Esto es un tema que nos sorprendió porque nadie se lo había planteado y es que es todos. El primero, pues, Goyeneche, que va a ser un desastre porque él lo que hace es lo mantiene, lo copia, literalmente lo copia, pero claro, ¿qué le pasó? Que en el minuto uno, cuando se pone a ejecutarlo, no tiene la red de distribución de los holandeses. Desastre asegurado. ¿Qué le salvó? El que no se estaban haciendo buques. Si se llegan a estar haciendo buques ahora mismo, esto es un desastre. Con lo cual, bueno, se mantuvo, pero no se ejecutó el asiento. No había ni demanda. ¿Vale? Entonces, de hecho, para él es un desastre. Él se termina retirando del tema. De tal manera que en 1610-15 es que no se hacen buques y el problema se queda ahí aparcado. Bien. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues, la solución es la que se va a imponer desde 1716-17 y es aquí, es la más barata e inmediata. Se va a construir cerca de donde tenemos la madera. Y esta es la solución. Y prácticamente hasta el año 40, el grueso de la construcción, hay alguna, porque a partir del 20 están los arsenales, pero la construcción de esos arsenales es muy poquito, muy poquito. Entonces, el grueso de la construcción se va a dar cerca de las zonas. ¿Vale? Este sistema, en principio, pues podía haber seguido y en un momento dado, pues haberse complementado, pues trayendo arboladoras del norte o de donde fuera. Pero ocurrió otra cosa, algo que también nos ha sorprendido, porque siempre hemos pensado que existe la hora navarra, donde los navarros están en todos lados, o el grupo guipuzcuano que está en Madrid, que tal, tal. Bueno, pero resulta que quien toma el testigo de los holandeses son los catalanes. Y a partir del año 40 lo que nos encontramos es una entrada masiva de grandes asentistas catalanes ofreciendo la posibilidad de la provisión de toda la arboladura y tablazón que necesite la armada, que a partir del 40 ya empieza a necesitar, toda esa te la van a ofrecer los catalanes. Claro, ¿y qué hacen los catalanes en este tinglao? Bueno, pues lo que van a hacer los catalanes esto, Cataluña en este momento es una de las zonas y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero después de la guerra de sucesión se va a convertir en una enorme fuente de riqueza en Cataluña la relación con el Estado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una enorme cantidad de asientos y demás que se van a ir a Cataluña, no solo navales, de vestuario, todo el vestuario, monopolizan todo el vestuario, monopolizan víveres, monopolizan cosas tan importantes como la distribución de mulas, son cientos de miles de mulas las que necesitas. ¿Mulas? ¿Quién las proporciona? Los catalanes. ¿Por qué? Porque van a Francia, la compran, la traen, de paso hacen contrabando. Bueno, pues es un negocio perfecto, vale, pues ahí. Entonces, son estos. Pero, ¿por qué en este momento, por qué en los años 40 hay varias compañías peleándose en Madrid por conseguir el contrato? La que gana, Ruesa, Ruesga, al final hace una cosa y es que, a diferencia de los holandeses, te va a proporcionar la arboladura y el tablazón que necesitas exactamente en los arsenales. Te los voy a colocar aquí. Te voy a poner un precio diferente, ya tenemos los arsenales funcionando, te voy a... ¿Por qué? A ver, te voy a poner un precio diferente hasta un 25% debería parecer, bueno, hasta un 25% más caro ahí. Es la única diferencia. Pero ya, ¿qué has hecho? Unificado el mercado. El Estado necesita un interlocutor, ya lo tengo, y son catalanes. A partir de este momento funciona. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los catalanes ofertando esto? Si lo suyo son las mulas, el vestuario y demás. ¿Por qué es esto? Bueno, primero, porque tú tienes esa opción de llegar. Pero tienes otro elemento que no sabíamos y que resulta que es la clave para entender lo de los catalanes y es el tabaco. ¿Qué tiene que ver el tabaco? Bueno, pues el tabaco Brasil, el tabaco Brasil, es un tabaco, para que os hagáis una idea, un tercio, entre un tercio y el 40% de todos los ingresos de la corona por tabaco y estamos hablando de cuatro o cinco veces el ingreso fiscal de toda Cataluña, cuatro o cinco veces, viene por el tabaco Brasil. Vale, el tabaco Brasil se gestiona así, todo va en sistema de monopolio que llega a a a Lisboa y desde ahí se distribuye hacia el stock. ¿Quién distribuye esto? Básicamente lo están distribuyendo los holandeses. ¿Qué hacen los catalanes a partir de 1720? Van a 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 ellos el este tabaco Brasil? Sobre todo en la península. Claro, esta distribución que les está obligando a tener barcos recorriendo toda la península. Entonces, a partir de esa de esa realidad ocurre lo siguiente. Estos son contratos porque, claro, ya la curiosidad nos picó. Vamos a ver qué contratos de Brasil, tabaco Brasil, quiénes son. Fíjense. 30, 30, 30, tal, tal, el 79% de todos los contratos que se firman de tabaco Brasil y estamos hablando del asiento más caro de la corona española en todo el imperio es con catalanes. Claro, no hace falta insistir que tengo la distribución, tengo la posibilidad, pues ofrezco. Bien, y empieza y se hacen, es decir, la primera vez que se unifica el mercado de provisión de arboladura en España se unifica desde Barcelona y por compañías que no están interesadas en el mercado del abasto de las arboladuras, están interesadas en el tabaco. Resultado, le va a pasar como Goyeneche, en el momento que empieza la guerra un desastre porque no son capaces de sostener una pérdida de un buque que venga por aquí y que se ha presado, es decir, empezamos a tener la infraestructura pero no tenemos el poderío, no somos neutrales, somos parte del Estado y por tanto eres objetivo, caza. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues un desastre, va a ser un desastre y curiosamente el Estado entonces ya no va a pensar en ir a comprar al puerto cuando le llegue, sino dice, eh, eh, yo tengo un interlocutor, quiero tener otro interlocutor y fijaros lo que pasa, se va, la solución va a ser Gildemester y ocurre una cosa, que Gildemester es un, es un judío de una casa holandesa que está que está en Lisboa. Este individuo resulta que es portugués, holandés y por tanto ya estamos haciendo que de Cataluña estamos llevando el problema a Madrid y a Lisboa, lo estamos girando. Este individuo, si se dan cuenta, qué curioso, otra vez volvemos, el que se hace con todo el monopolio de la distribución de tabaco Brasil es Gildemester y Gildemester es el primer individuo que va a proporcionar a gran escala arboladura y claro, ¿qué hace Gildemester? Ya no te voy a proporcionar solo la de Tortosa, sino ahora te voy a proporcionar del Báltico, porque es, ¿dónde tiene sus contactos? Allí. Claro, de pronto vemos que se va girando hacia Lisboa, es que el problema ahora ya está en Lisboa, no está en Barcelona, está en Lisboa y la negociación, está claro, no sé, igual es muy rápido, pero bueno, yo creo que se sigue bien, ¿no? Entonces, bueno, el problema ya se está yendo y se está yendo a, bueno, pues esto, vale, pues esto, en ese momento, sí, pues si me tengo, puedo inventar una línea, pero 25 columnas, no, esto, entonces, en ese momento surge un cambio político y un cambio político contra toda contra toda lógica y es que si tú desde los años 20 tienes los arsenales y tienes ahora ya un distribuidor, toda la arboladura tendría que haberse ido a construir en los arsenales, pero es que los arsenales, ah, no les ha dado tiempo, no están funcionando, no están, y en el año 40 va a punto de acabar la guerra, en el 46 se acaba la guerra, bueno, necesitamos buques, pues medida de urgencia, Juan de Isla y que se construya aquí, es decir, mientras no tengamos los arsenales tenemos que, por lo tanto, mantengo el contrato con Gildemester, pero le tengo que dar algo a Juan de Isla y a Juan de Isla le doy el abasto de madera de todo lo que va, que son 44 navíos, 15 fragatas, estamos hablando de cantidades enormes, pero en medio del contrato, el contrato es desde el 46 al 52, en medio de eso Ferrol empieza ya a producir y entonces se plantea otro problema y es, Juan de Isla tienes que llevar madera a Ferrol a Cartagena y a, y Juan de Isla dice, no, no, a ver, yo soy un privilegiado para hacer esto, yo la distribución no la puedo hacer, entonces, ¿cuál es la solución? Telefonazo a Gildemester, ¿te encargas tú Gildemester? Bueno, aquí sale un cuadro, una bola en el que más del 80% de toda la distribución de ese, de esa madera, de transporte de madera de todo tipo la está haciendo Gildemester, Juan de Isla no puede, no llega y ahí es la muerte, con lo cual cae el ministro y cae él, si él hubiera sido un distribuidor muy probablemente nos habíamos encontrado que cae en Senada pero Juan de Isla hubiera podido seguir pero va a caer detrás, pero ¿qué ha ocurrido? Al hacerse esto Gildemester ha demostrado una cosa y es te puedo colocar cualquier madera en cualquier sitio, Gildemester es muy listo y dice y además vamos a poner tarifa plana, toda la madera distribuida en cualquier parte de España vale lo mismo, el Estado dice chico eres justo al que yo necesito, es igual, eres el que necesito ¿vale? y entonces a partir de ahí le da un monopolio de 10 años para que toda la arboladura y todo el tablazón que necesite España y ojo la Habana puede llevar a la Habana como sabe el profesor Serrano la va a proporcionar este holandés ¿qué es lo que hemos hecho? hemos girado todo el problema hacia el Báltico ¿España quería entrar al Báltico o es producto de una política interior? bueno, pues es producto de una política y con esto entraríamos ya en la última parte se entiende un poco el proceso lo que yo quiero es bueno y en la segunda mitad pues tendríamos el cómo al final todo se va a gestionar cada vez desde la secretaría y en relación directa con San Petersburgo o Riga y eso tiene que ver fundamentalmente con la aparición de un individuo que se llama Marqués de Esquilache Marqués de Esquilache es un pequeño detalle pero antes de llegar con Carlos III había sido asentista en Nápoles es decir se las sabe todas entonces a este no se le engaña con facilidad entonces ¿qué es lo que hace? lo primero que es renovar toda la plantilla ¿por qué desaparecen todos los navarros en 1759? no es posible pero en el bastán sigue lloviendo y la casa y el tión y toda esa estructura sigue existiendo pero desaparece ¿por qué? porque hay una renovación ¿y cómo lo hace? pues básicamente introduce competencia introduce a sus amigos hay una renovación de grandes proveedores y ahora aparece el conde Clonard Simón Aragorri toda la tropa de la gente que está en torno el lobby el capitalismo de amiguetes que está en torno al individuo va a entrar y entonces y todos a todos lo que va a hacer es la misma condición que a Gildemester me lo proporcionas todo exactamente tarifa plana y con estas condiciones y a la baja y ocurre una cosa que con Gildemester el Estado aguantó una subida enorme la subida más alta y a partir de Gildemester año 50 el precio de la arboladura va a ir cayendo ¿cómo es posible que el precio de la arboladura en España vaya cayendo cuando los mercados internacionales se está aumentando? por una sencilla razón porque es en cada paso y en cada gestión el Estado va mejorando su posición de negociación le está saliendo más barato y bueno por otras vías hemos descubierto que muchos de estos el negocio no es la arboladura el negocio es la plata que están consiguiendo plata con la que están haciendo otros negocios tener en cuenta que si yo tengo que pagar en Riga tengo que sacar dinero en cash tengo que sacar dinero fresco en plata fuera quien saca 10 saca 100 y entonces estás negociando con eso entonces este sería un poco el panorama y a final de siglo cada vez es más complejo tan complejo se prueba con el banco de San Carlos es un desastre y al final el banco de San Carlos que ha entrado por el negocio de la plata porque tiene la posibilidad de sacar plata exactamente igual que otro asentista va a coger un momento y dice yo me salgo de aquí el Estado dice ni se te ocurra y dice pues a cambio me dejas que haga un subarriendo es decir subarriendo a quien yo quiera y a quien subarrienda a un sueco Juan Jacobo Gang y acaba ya los últimos años del siglo XVIII toda la arboladura viene del Báltico y en manos de un sueco quien tiene la culpa o que eso que es mercantilismo es una gestión del mercantilismo muy política bueno pese a todos estos desastres y superándolo esto pues la conclusión última es que no podemos entender el problema de la madera del abastecimiento en clave solo a medioambiental o jurídica los dos elementos funcionan pero también la negociación política esta sería un poco la idea y perdonad el desastre de vale muchas gracias aplausos